Bueno, pues les digo que más tarde les voy a, ya que conozco a las chicas, voy a ver si mi top se mueve, pero por ahí están de las rivales, saben ser, pues está Guanajuato, Sonora, me gusta Tabasco, USA, Sinaloa, por supuesto, Nuevo León, pues por ahí va, por ahí va, pienso yo, pienso yo, ya veremos, Estado de México, Perla, muy bien, muy bien, muy bien. Es muy diferente ya verlas en persona y en escenario y todo, qué guapa, Perla, y saludos de los Mazaclanes, saludos, ay, tengo mucha gente de Mazaclan, me gusta mucho el Mazaclan, la corona que le robaron en el 2019, veías a sus reinas Óscar y Perla, Sinaloa va por corona, la buchona también puede llevarse otra corona, sí, la buchona anda ahí compitiendo. ¿Quién es la buchona? Pues Daisy, de Culiacán, pues somos buchonas allá, Tamaulipas también está guapa, está muy exótica, la chica me gusta, registra muy bien en cámara. Pregúntale a Óscar cuáles le gustan a él, a ver, que sueltes aquí el chisme, no nomás me mandes al rodo a mí. ¿Le gusta Nuevo León? ¿Le gusta Nuevo León? Obviamente. ¿Obvio no puede ser? No, no le gusta Nuevo León a él. No, o sea, este... ¿Cuál te gusta? ¿Guenacuato? ¿Le gusta Guanacuato? Eh... Sonora. ¿Sonora? ¿Le gustan lo mismo que a mí? Bueno, le gustan Nayarit. Y Sinaloa. Y Sinaloa, ah, muy bien. Ah, es que si me deja afuera ya sabe que aquí hay pleito. ¿Quién va a tirar cacahuates este año? No sabemos, no sabemos quién va a tirar cacahuates este año, pero es... ¡Qué bárbaro, eh! ¿Cómo son? Ya ni les voy a leer esos comentarios groseros. Me fascina Sinaloa, Nuevo León y Guanajuato. Saludos desde Tijuana, saludos. Que salude Oscar. Ándale, saluda a mí. Hola chicos, ¿cómo están? Hola. A mi gente. A los plebes, saludos a los plebes. ¿Qué te parece Colina? Es bonita la niña, pero la verdad es que no he visto mucho de ella, eh. Como que me salen más las otras que les mencioné. Y no es solo lo que te dije. ¿Quién te dijo eso? Yo, que se apunté cuando las vi, vi los videos del programa. Ah, pensé que me estabas diciendo de los mensajes de ahorita. No, yo las apunté. Ah, bueno. No, sí. Esas que menciono, son sus favoritas. Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa y Sonora. Esas son sus favoritas. ¿Qué opinas de Campeche, tú y Oscar? Está bonita la niña, ¿ya la viste? Tiene jazos. Está guapa. Sí. Nuevo León trae años consecutivos peleándose corona. Sí, él siempre quiere ir. Yo no, pero no peleamos. Ah, ¿tú no peleas? ¿Qué haces entonces? Me agarro. Él nomás agarra, dice, no pide permiso. Saludos, Perla. No peleas. Ay, no, plebes, cómo son, eh. Hermosa Perla desde Veracruz. Muchas gracias. Rivales a vencer. Pues ya les dije, todas son rivales porque todas están en la misma competencia. Y siempre puede haber alguna que dé sorpresa. Siempre. Ya vente a vivir a Mazatlán mejor. Y si esa chica... ¿Quiere ir a Mazatlán? Perla, nos vemos el viernes en San Luis para que me ayudes a conseguir el autógrafo de mi libro Palabra de Reina. Ándale, viene el Richard de... el Richard Romero por su firma con Lupita. Dios, Selin, Lidia, Carolina. Hace falta una belleza patasalada. Sí. Las queremos en Mexicano Universal. ¿Ya viste la corona nueva de MXU? No la he visto, pero el viernes... El viernes. Mañana vamos a turistear. El viernes vamos a estar por ahí viendo la presentación de las nuevas coronas de Mexicano Universal. ¡Qué nervias! Ya las queremos ver. Saludos hasta Puebla, Héctor García. Mira, hermosos saludos. Perla, hermosa fan desde el 2009. Mira, tengo fans, fieles, seguidores desde el 2009. Saludos desde Wisconsin. Saludos hasta allá. Creo que Sonora se queda en el camino. Ay, ¿y ustedes cómo son? Pues miren, todo puede pasar, todo puede pasar. ¿Qué te parece Durango? Creo que Durango se fue, renunció. Creo que abandonó la competencia. Nuevo León se lleva la corona, dicen. ¿La organización de MXU también tiene que ver con la decisión final o solo los jueces? Pues según yo, solo los jueces. Yo he sido jurado una ocasión a nivel nacional y puedo decirles que solo los jueces. Pienso yo, no sé. Ya veremos, porque también el comportamiento de las chicas tiene mucho que ver. ¿Pero la deberías de comprometerte para ir a la situación de Nuevo León? Ah, me están comprometiendo que vaya a la final de Mexicano Universal Nuevo León el próximo año. ¿Cuál próximo año? ¿Este año? Este, la siguiente edición. Ok, me comprometo a ir, ya dije. Ya, estoy comprometida. Ya, voy a tener que ir. Ahí con todos tus seguidores. Si no hace caso, ya se quemó. Oye, llévame de juez y yo te llevo de juez, ¿o cómo? No, aunque no me lleves, tú bien. Pero, pues, para tener un coordinador jurado, ¿se puede? Ah, bueno. Ya veremos, ya veremos. ¿Te vas a tomar foto con los fans? Yes. Claro que yes, yes, yes. ¿Cuándo nos darás tu top 5? Ya les dije ahorita, ya les dije mi probable top. Pero ya que... Ahí estoy escuchando. Ya que las conozca, les digo, si mi top se mueve. Dice, la Mayra les dará agua a las demás porque las va a dejar secas. La Mayra les va a dar agua a las demás porque las va a dejar secas. La Mayra. Porque las va a dejar secas. Ay, no, es que le faltan. ¿Verdad? Sí. No, porque no. Cristela era una rival muy fuerte a vencer. Pues sí, pero ya ven. Cada quien toma sus decisiones, chicos. Perla, ¿cómo te la pasaste en Monterrey? Dos días, aunque sea. Muy bien. Pues aquí me atendiste de lo mejor, amigo. ¿Dónde andas ahora, mujer? Me preguntan. Voy a San Luis Potosí. Les estoy contando que estoy en el aeropuerto rumbo a San Luis Potosí. Rumbo a la final de Mexicano Universal. Busca una chica morena o rubia para MXC Sinaloa. Sería algo diferente. Bueno, la buscaré. No está fácil. No está fácil. Ustedes piden cosas así como si yo tuviera una varita mágica. Algo más. ¿Qué más? ¿Qué más? Algo más que se ofrece. Te tomas foto con la Gilda. Bueno, anotados todos sus encargos. Oscar tiene ojo clínico de más. Y peor si se ponen los lentitos y Dios guarde. Es trabajo, no es ojo. Es trabajo de muchos años, así es. Cristel ya no puede, ya renunció. Ya empezaron aquí completo. Tengo que encantarte la chisma. Invítame de juez, soy buenísimo. A ver, mástreme su currículum y vemos. Estoy aprendiendo del mejor. Oye, una vez me dijo uno. Les voy a platicar una anécdota. Rapidito. Eso de tengo experiencia viendo los concursos no suma mucho. En realidad, sí, para opinar de esto se necesita mucho trabajo. Sí podemos tener como críticos cualquier opinión. Pero en realidad hay mucho trabajo detrás de esto. Ay, pero dile por qué. Y a veces hay gente que exclusivamente nada más critica lo que hacemos. Exacto. Y que, ah, es que deberían de ponerle tal vestido. Es que deberían de hacerle. Pues sí, pero se ocupan manos también y apoyos. Entonces, yo creo que, y aplaudo mucho el trabajo que hace Perla, como todos mis compañeros. Y defiendo también mucho el trabajo que hago yo. Claro. Entonces, pues la verdad, criticar es fácil, pero trabajar es muy duro. Yo sé que ustedes valoran también el esfuerzo que hacemos y se los agradezco. Este, pero un poquito también les agradeceríamos a veces aplausos cuando se necesitan. Cuando se necesita, exacto. Es correcto. Ha hablado mi amigo. Bueno, es tu live. Ha hablado mi amigo. Ya ven, ya ven, para que vean que no estoy sola aquí. Tengo quien me entienda. Perla te dejará el avión. Pero no, vamos a abordar ahorita. Ya estamos en eso. Este, pues ya me están preguntando de todas, de la de Oaxaca, de la de Coahuila, de todas. Pues, pues no sé, les digo, ya que las vean, yo luego les platico cuál me impacta, cuál me impacta. Bueno, a ver. Foto con Jimena, pues ojalá se dé. Ojalá me pueda acercar a las tres mis universos. ¿Quién sabe si se pueda? No crean que tengo tanta influencia como ustedes piensan. Perla, ¿crees que en Sinaloa las niñas se empiezan a preparar a más temprana edad que antes? Sí, sí, porque ya hay muchos concursos para teens también y eso les da muchas tablas. Así que, qué bueno que se preparen. Saludos desde Pachuca. Saludas, saludos por ustedes. ¿Cómo ves a Yuridia para su concurso? Ay, me da mucha risa que le digan la Eternational. Pobrecita, no caí en cuenta que, bueno, no voy a decir pobrecita, no. Qué bueno porque ha sido reina todos estos años y todavía está esperando para irse hasta Japón. Pero la veo muy chula, muy chula. ¿Qué opinas de la chica embajadora sinaloense? Ay, la fercita, muy guapa. Futura prospecta para MX Zoom, ya me dijo. Guatemala te ama, Perla, muchas gracias. Bueno chicos, ya los voy a dejar. Tengo aquí muchos comentarios pero yo no alcanzo a leerlos porque nos vamos a preparar para el abordaje. Así que, bueno, pues ya estamos en San Luis Potosí, acabamos de llegar y aquí estamos en la recepción del hotel. Vamos a ver a quién nos encontramos ahorita. Vamos a hacer check-in, instalarnos. Ahí les voy contando qué va pasando. Bueno, pasando el reporte, ya entré a mi habitación en el Hotel Sede Mexicano Universal y pues ahorita vamos a desempacar maletas. El hotel está muy lindo, es así un hotel muy colonial y al ratito nos vamos a turistear.